1 2 2 3 3 4 6 6 6 7 7 7 8 8 10 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 20 20 20 21 22 22 22 22 23 24 23 Uno y medio Uno Dos Lucas, Lucas, está bajando A ver yo veo que termina primero Cien años Nada, 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 todavía falta Valentina, Inglaterra, suelta Están quedando acostados, háganlo bien Ajo, kyo, paná, di, ché, ne, daso Digo, medí, ajo, kyo, poca abajo, pescadito Pescadito Dos, diez Tienes, go, di, ojo, kyo, na, di, si, ne, daso ¿Para qué son los pechones? Para que son las pechones que son atrás son los lóxicos del brazo y también el hombro nos vamos a tener que ir ajo yo muy bien arriba pero no ajen así ajen así muy bien ajen así ajen así mira ya me escucho me esconde bien eso brazo 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 Número 3 patada hacia afuera ahora lazo y lazo así a 3 2 chupi posición de chuchuzo y bloqueo bloqueamos al frente del cinturón o del ombligo y bloqueamos lazo y número 2 al frente a la cara lazo y 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